FICO baja en intención de voto, pero sigue líder. Alcanzó 64,8% en trekking para la alcaldía de Medellín. Estos resultados se conocen en el momento que Medellín vive uno de sus instantes más polémicos políticamente, por Redacción 360 Radio. Las elecciones regionales se realizarán en Colombia dentro de casi dos semanas. Y uno de los lugares del país donde más se ha movido el tema político en los últimos días es en Medellín, donde los dos principales candidatos para llegar a este puesto, según la última encuesta Trekking Colombia publicada por Noticias RCN, son Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui. El panorama electoral en la capital del departamento de Antioquia no ha variado mucho en comparación de los últimos estudios, pero se sigue evidenciando que el principal favorito para llegar a la administración municipal es FICO, líder del partido creemos, pues su intención de voto, a pesar de mostrar una pequeña reducción, teniendo en cuenta los últimos resultados publicados por este mismo medio, fue el 64,8% mientras que el domingo consiguió un 67,5%. Pupegui, integrante de independientes y candidato del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, obtuvo un 12,3%, luego que se le preguntara a 234 personas por cuál candidato a la alcaldía votaría en Medellín. Además, Silberto Tobón logró un 4,9%, Albert Correor un 2,6%, Rodolfo Correa un 2,6% y María Paula Aguinaga un 2%. Por su parte, otro de los interrogantes fue, a pesar de su voto, ¿quién cree que llegará al piso 12 de la Pujara? En este interrogatorio se pudo evidenciar una pequeña reducción en el resultado de Gutiérrez, 56,9%, entre tanto, Upegui bajó al 9,2%. Uno de los datos importantes de este interrogatorio fue que el voto en blanco, o el no sabe, no respondo, obtuvo un 24,7%, estando por arriba de Upegui con 9,2%, Tobón 3,1%, Correor 2,2% y Correa 0,5%. Estos resultados se conocen en el momento que Medellín vive uno de sus instantes más polémicos políticamente, debido a los supuestos hechos de violencia los últimos días del candidato Juan Carlos Upegui y el exalcalde Daniel Quintero. Uno de los propósitos de la salida del mandatario de los medellinenses de la alcaldía fue lograr que sus candidatos de independientes suban las encuestas, lo cual hasta el momento no ha sucedido.